7 de la mañana con 31 minutos, amigos muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista, les saluda Eliezer Hernández y nos conectamos a esta hora a través de Clase 91.5 FM en el Estado de Aragua y de Ciudad 106.1 FM en Los Altos Milandinos, recuerden que también pueden descargar nuestra aplicación disponible para iOS o Android y tener esta y todas las conversaciones así como los distintos programas que ha preparado Canal I para ustedes donde y cuando quieran, también se conectan en vivo a través de arroba noticias canal I. A esta hora vamos a conversar con Jorge Barragán, analista político, a quien agradecemos que haya tomado un tiempo para estar con nosotros, buenos días, bienvenido. Buenos días Eliezer, muchísimas gracias por la invitación y el espacio a tu programa. El día de ayer en materia internacional el canciller Iván Gil comenzó una serie de reuniones a raíz de la asamblea de la ONU que se realiza en Nueva York y ha ido fortaleciendo lazos con algunos países y también algunas reuniones como por ejemplo una muy emblemática que tiene que ver con el canciller de Colombia. ¿Cómo están nuestras relaciones con Colombia ante esta situación y todo lo que había pasado? Sí, bueno, a pesar de las diferentes declaraciones por parte tanto del canciller colombiano como respuestas acá en Venezuela por diferentes voceros del gobierno, pareciera que las relaciones se encuentran en un buen estado en términos comerciales, en términos económicos, no sigue y en términos políticos se está esperando una posible encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro debido a lo que fue el proceso electoral del 28 de julio donde se estaba esperando según el presidente Gustavo Petro y según sus comunicados de cancillería la publicación por parte del Consejo Nacional Electoral de las actas y los resultados desgrosados por mesa. Entonces a pesar de eso pareciera que hay comunicación que es lo más importante, es algo y es un espacio muy valioso entendiendo que Venezuela no debe quedar aislada del mundo como pretenden algunos sectores de la oposición tradicional del país que al final es el mecanismo que buscan para tratar de presionar al gobierno nacional. Hablando precisamente de esa oposición en el país, ayer también se conoció la carta original que firmó Edmundo González Urrutia, lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez a través del programa Comaduro Más, mostró esa carta en la que se comprometía a reconocer los resultados para poder salir del país. Sí, vimos como básicamente la firma de Edmundo González pareciera una capitulación de su búsqueda política, en este caso por obtener el poder en Venezuela y para poder salir de viaje y salir exiliado a España. Básicamente es lamentable que en esa misma carta no se haya firmado también la búsqueda de otros tipos de acuerdos, que al final es lo que más le preocupan a los venezolanos, en términos sociales, en términos económicos, que en general es lamentable que la circunstancia y el dilema político esté arriba, pero los problemas estén abajo y al final los actores políticos no busquen, más allá de los acuerdos políticos, acuerdos que permitan certidumbre, en este caso en términos económicos y en términos sociales. ¿Cuáles serían esos acuerdos que usted propone? Bueno, muchos hemos comentado la idea de que acá haya certidumbre, ¿no? Certidumbre y no haya un conflicto político, porque en conflicto político no va a haber en este caso inversiones en materia petrolera, que es algo muy importante y muy valioso. Entonces en general si hay un acuerdo y hay pactos de Estado que permitieran que haya certidumbre política y dejar el conflicto y la polarización a un lado, va a generar certezas en este caso y es algo muy importante y muy valioso en la recuperación de la institucionalidad nacional y en recuperación en general de la democracia, porque al final es un valor fundamental para todos los venezolanos y es necesario que en este caso los actores políticos pudieran ponerse de acuerdo en muchas de estas áreas. ¿Dice usted que no vivimos en democracia? No, 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 estoy comentando que... ¿Dice la recuperación de la democracia? Sí, porque el diálogo es importante para la democracia, entonces evidentemente si hay diálogo y si se profundiza el diálogo hay mejor y más democracia, y eso es algo muy importante y algo muy valioso. Recuerda que estamos sancionados y vivimos en un conflicto político, entonces las sanciones de Estados Unidos, el conflicto político, la polarización, los constantes adjetivos de los diferentes voceros políticos, tanto del PSUV como de la MUT, de uno u otro lado, lo que hace en general es afectar, porque no se hablan de los grandes temas nacionales, los grandes temas nacionales son el tema del salario, los grandes temas nacionales son el tema del comienzo de clases actualmente que vive Venezuela y el sistema educativo nacional, los grandes temas nacionales son las inversiones petroleras y el aumento, en este caso, de la producción de petróleo en Venezuela. Entonces son esos los grandes temas que nos están tocando en la agenda porque estamos en el dilema político y esos temas al final afectan al bolsillo del venezolano y cualquier venezolano que nos pueda estar viendo puede verse afectado después del 28 de julio, cómo cada día las cosas se van encareciendo o cómo el tipo de cambio va aumentando entre el dólar paralelo oficial y el dólar paralelo. Entonces esos dilemas en los que el país se ve enfrentado durante 25 años políticamente hablando parecieran un poco tomar mucho espacio de la opinión, mucho esfuerzo, muchas voluntades, pero al final dejamos de lado los grandes temas de interés que son los que realmente afectan al venezolano en el día a día. Pero es que la base de la política para todos, ¿no? Sin duda la base de la política es el diálogo y la base de la democracia es el diálogo y eso es algo que siempre hay que buscar y abrir esos mecanismos que permitan acuerdos en general. ¿Qué va a pasar el 10 de enero? El 10 de enero cuando según la Constitución de la República Nicolás Maduro debe tomar posesión de su tercer mandato y que un sector de la oposición dice que será el mundo González Urrutia. Bueno, en general es una realidad política que el presidente Nicolás Maduro va a asumir en este caso el mandato del 10 de enero, pero evidentemente si no se logran acuerdos y no hay la apertura al diálogo, en general vamos a seguir en un conflicto político que va a estar ahí latente en general, que es lamentable para los venezolanos. Vimos como tanto los parlamentos de Europa, en este caso de España, como el parlamento europeo decían simbólicamente que el mundo González es el presidente electo, algo que no es en la realidad, no es en la práctica, pero que bueno, ese simbolismo afecta políticamente porque bueno, aquí hay respuestas en torno a la ruptura de relaciones diplomáticas y respuestas y bueno, va subiendo la dialéctica y los discursos y si hay ruptura de relaciones diplomáticas con España, ¿quién se ve afectado? Los venezolanos se ven afectados, más de los 500 mil venezolanos que se encuentran actualmente en España que dejarían de tener relaciones consulares y representación diplomática por parte de Venezuela y en este caso nuestra balanza comercial que es súper hábil para Venezuela, estamos hablando que Venezuela exporta a España más de 600 millones de euros y apenas importamos 100 millones de euros por parte de España, entonces al final es una relación comercial que nos beneficia, vimos ayer también un encuentro entre el presidente de Venezuela y Repsol, Repsol que está invirtiendo en diferentes campos petroleros acá actualmente, entonces son elementos que podemos ver como de un lado por parte de sectores de reposición están buscando que afuera volver a repetir el escenario Guaidó que fue completamente fracasado y completamente poco real en la práctica, o sea, realmente el cambio no se va a conseguir de esa manera, todo lo contrario, vamos a alejarnos del cambio buscando mecanismos o espacios o simbolismos que lo que hacen es aumentar la retórica que algunos actores políticos en esos países, puede ser Estados Unidos, podemos ver el caso de la elección ahorita que va ahí entre la elección, la campaña presidencial entre el partido demócrata, el partido republicano, el partido demócrata por Kamala Harris, el partido republicano por Donald Trump, vemos como el tema venezolano ha salido en la agenda interna de esa campaña y no es la búsqueda de beneficiar el cambio político en Venezuela, la búsqueda de... Ahora que toca ese tema, ¿cuál es de esos candidatos el que le conviene más a Venezuela según su perspectiva? Bueno, según mi perspectiva, creemos que la administración Biden, la administración demócrata, se ha quedado corta con las medidas que debe tomar en torno a de una vez terminar con las sanciones que al final perjudican, las sanciones petroleras perjudican a los venezolanos, se ha quedado corta, entonces hay una expectativa que la administración Kamala pueda hacer lo que, o seguir dando los pasos que estaba dando la administración Biden, porque, bueno, recordar la administración Trump es recordar lo que fue el año 2018, 2017, o la idea del 2019, la idea de la máxima presión, este tipo de elementos que al final perjudicaron y nos llevaron al status quo que tenemos actualmente, ¿no? Y perjudicaron a los venezolanos y nos alejaron de ese cambio político, porque siempre los voceros o algunos voceros del sector opositor comentan que eso va a llevar al cambio político, todo lo contrario, desde las sanciones llevamos ya bastante tiempo y Cuba lleva bastante tiempo tiempo también sancionada, lleva más de 60 años sancionada y no ha logrado ningún cambio político. Entonces diríamos que la administración de los demócratas, la administración de Kamala, podría ser en perspectiva una mejor administración para mejorar las relaciones con Estados Unidos. Pero vimos ayer también unas declaraciones por parte de John Bolton, que fue el asesor de seguridad nacional del extinto gobierno o el primer periodo de gobierno de Donald Trump, donde comentaba que muy posiblemente, según la perspectiva de él, Donald Trump podría tener acuerdos políticos con Nicolás Maduro, porque lo consideraba un hombre fuerte. Esas fueron sus palabras textuales en esa entrevista que da. ¿Es esto posible? ¿Es estos acuerdos entre Maduro y Trump posible debido a la historia que hay entre ambos mandatarios? Conversamos a regreso de la pausa con nosotros Jorge Barragán, analista político de estos puntos de vista. Ya venimos. 7 de la mañana con 43 minutos. Continuamos con más de Primero es Noticias. Jorge Barragán con nosotros, analista político. En la parte anterior quedamos conversando sobre si es posible un acuerdo, una conversación entre Nicolás Maduro y Donald Trump debido a la historia que entre ambos países existe. Bueno, es una posible victoria de Donald Trump. Muchos de los analistas, en el cual yo coincido, en general, poder tener o poder hacer una perspectiva de cuál puede ser su toma de decisiones es una incertidumbre total, porque es una persona bastante impredecible. Sin duda. Puede al otro día estar con Vladimir Putin sin ningún tipo de problema y poder llegar a estar acordando por encima de lo que piensa Ucrania un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Eso puede estar ocurriendo. Recordemos que el primer mandato de Donald Trump estuvo reunido con Kim Jong-un de Corea del Norte, en general, siendo este dialécticamente su principal adversario en algunas circunstancias de su campaña con respecto a decir al dictador suelo de Corea del Norte, etc. Y se sentó con él sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, puede ser impredecible su mandato, un posible segundo mandato. Se obtiene una victoria el 3 de noviembre, así se lo consideran y ganan a los colegios electorales en Estados Unidos. Entonces, es posible. Es un escenario no descartable. Así como también puede ser volver a aumentar la retórica para tratar de ganar los votos de la Florida, entendiendo que hay un círculo muy cercano a él y hay un liderazgo dentro del Partido Republicano que está peleando ser secretario de Estado, que es Marco Rubio, que básicamente tiene afilación en el Estado de la Florida y es de interés aumentar la retórica contra Nicolás Maduro por los votos que obtiene en su Estado natal, no porque básicamente está buscando un cambio político. Hay que entenderlo y hay que darle mucha perspectiva a eso, porque los venezolanos al final, los venezolanos que desean un cambio político ven con mucho deseo estos tipos de declaraciones por parte de algunos voceros internacionales en torno a que van a lograr su presión, valorar el cambio, cosa que es completamente frustrante para ellos porque al final no se termina dando y son básicamente discursos de fantasía y lo único que están buscando estos voceros internacionales en su gran mayoría no es apoyar la causa, sino básicamente obtener un beneficio de votos en sus espacios o sus circunscripciones nacionales. Cambiamos de tema porque el día de ayer también se dio a conocer que el Tribunal Supremo de Justicia acá en Venezuela emitió orden de captura contra el presidente de Argentina. ¿Esto cómo se ve? ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Puede ocurrir? Recordemos que eso se da en respuesta por parte, en este caso, tanto del Ministerio Público como por parte del Tribunal Supremo de Justicia, es una respuesta al pedido del Congreso Argentino con respecto a que la Fiscalía debería llevar a la Corte Penal Internacional, en este caso al presidente Nicolás Maduro y búsqueda de investigaciones con respecto a este tema. Entonces, bueno, la respuesta de esto fue eso. En este caso, básicamente eso es una declaración que en la práctica los presidentes gozan de inmunidad, cada jefe de Estado en sus países gozan de inmunidad y eso no va a ocurrir, en la práctica no va a ocurrir, no es realizable, sin duda. En este caso podemos ver el ejemplo que pasó y ocurrió, uno comenta siempre en los programas para tratar de explicar a las personas que el sistema internacional termina siendo un sistema anárquico. ¿Qué significa esto? Que al final las potencias de los Estados tienen capacidad en torno a tomar sus propias decisiones por encima de lo que un ente internacional en algunas circunstancias le pueda decir. Y voy a un ejemplo muy práctico. El fiscal de la Corte Penal Internacional dio una orden de captura contra el presidente Vladimir Putin de Rusia. El presidente Vladimir Putin hace pocas semanas tuvo un encuentro con el presidente de Mongolia. En este encuentro muchos de los países, y en este caso el presidente de Ucrania, le comentó y presionó públicamente para que el presidente de Mongolia básicamente apresara al presidente Vladimir Putin porque hay una orden de captura de la Corte Penal Internacional en este caso. Y Mongolia es un país que suscribe la Corte. Sin embargo no ocurrió, llegó, estuvo Mongolia, jefe de Estado. Lo recibieron con todos los honores de jefe de Estado. Esa es la práctica, esa es la realidad. La realidad es que los Estados son soberanos en torno a su toma de decisiones y más en sus tomas de decisiones judiciales en este mismo sentido. Lo que diga un órgano judicial de un país, en este caso, con respecto a un hecho político o un elemento político no lo va a tomar otro país porque este país se lo manda o se lo diga. Entonces, eso es un poco... ¿Y esto cómo nos deja a los venezolanos a nivel internacional? Bueno, en general, como te comentaba, al final estas retóricas perjudican a los venezolanos que se encuentran en Argentina, que son más de 300 mil, que se quedan sin representación diplomática, que se quedan sin representación consular, que es un tema, porque Venezuela está aprendiendo a ser un país de migrantes y en este caso la Cancillería debería estar y tiene que estar reconstruyendo ese papel en el mundo para esa cantidad de venezolanos que se encuentran en el exterior que al final se ven perjudicados en el aumento de esta retórica. Hay un ejemplo muy claro de esto que te comento. Por ejemplo, en este caso hay países sancionados, por ejemplo Cuba o por ejemplo Irán, que unos creerían que están aislados de Estados Unidos o están aislados del mundo producto de estas sanciones. No, sucede que en este caso, y te voy a dar un ejemplo con respecto al tema agronáutico que se habló un poco hace pocas semanas en Venezuela, el tema de que hay menos vuelos tanto a Dominicana como a Perú como por ruptura de relaciones diplomáticas. Para Cuba, de Cuba a Estados Unidos hay más de 15 mil vuelos al año. Estamos hablando de alrededor de 12, 13 vuelos al día de Cuba a Estados Unidos y de Irán a Estados Unidos, de Teherán a Nueva York o cualquiera de las grandes ciudades de Estados Unidos hay alrededor de 10 a 12 vuelos al día. Entonces, estamos viendo cómo las relaciones que pueden estar entre los gobiernos pueden ser muy malas, pero al final no se ve perjudicado en este caso la conectividad aérea que en general beneficia a la ciudadanía. Que sí está afectando a Venezuela. Que sí está afectando a Venezuela. Ahora, hay temas como por ejemplo esta situación de la oposición venezolana que tendrá que participar el año que viene en un proceso electoral de lo que han llamado las mega elecciones 2025, alcaldes, gobernadores, diputados regionales, concejales, diputados nacionales, muchos tendrán al menos seis oportunidades para ejercer su derecho al voto o seis nombres que escoger. ¿Va a participar la oposición venezolana con un CNE que todavía no reconoce los resultados según ellos o no reconoce los resultados que dio el CNE y con un Tribunal Supremo de Justicia que emite una sentencia a favor del presidente Nicolás Maduro? Yo creo que el hecho es que los venezolanos siempre tienen que tener la alternativa de oposición. Eso es una realidad, eso es necesario. Eso es una necesidad y un deseo que tienen los venezolanos. Ahora, para llegar allá yo creo que deberían existir acuerdos políticos, acuerdos políticos entre los sectores, los diferentes sectores de la vida nacional, porque es algo muy importante, porque al final hay que salvar el voto, salvar la ruta electoral, dar legitimidad a un nuevo proceso electoral y permitir que el venezolano sienta que su voto va a valer la pena, porque es algo que hoy el venezolano duda en torno a todos los elementos que hemos conversado en la entrevista que básicamente han dinamitado esa idea de que su voto puede llegar a contar. Entonces, eso yo creo que es algo que se tiene que construir, pero siempre, 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 siempre preservando la posibilidad de que el venezolano tenga otra opción, una alternativa diferente a los que llevan 25 años gobernando. Ahora, ese acuerdo del gobierno, ese acuerdo de reconocimiento pasa quizás por un acuerdo como el que hizo algunos sectores de oposición y no precisamente Gonzalo Urrutia el pasado 28 de julio, donde él fue el único candidato que no reconoció y está ocurriendo todo lo que vemos ahorita. Pero lo vamos a conversar al regreso de la pausa. Con nosotros Jorge Barragán, analista político de estos puntos de vista. Ya venimos. 7 de la mañana con 52 minutos. Estamos de regreso ya en la parte final de esta conversación del día de hoy en Puntos de Vista con Jorge Barragán, analista político. Quedamos en la parte anterior de lo de reconocimiento. El reconocimiento que deben tener un sector o el otro para el momento de ejercer el derecho al voto. El momento de que se está en una elección, porque en las últimas elecciones se llamó a un diálogo, se llamó a la firma de un acuerdo que precisamente no firmó el único candidato que no reconoció que se fue del país y que además dejó una cantidad de personas detenidas, que además dejó una situación política bastante, de alguna manera, elevada políticamente en el país. Sí, lo que te comentaba, al final es un acuerdo por su salida, pero no es un acuerdo porque al menos si le cierran el caso a él, le cierran el caso también a los más de 2.000 detenidos que protestaron por él después del 28 de julio. Es un acuerdo para su salida, pero no es un acuerdo para al menos que en este país haya un cambio y que debe haber un nuevo acuerdo político en el nuevo Consejo Nacional Electoral, porque al final también este Consejo Nacional Electoral dejó muchas dudas a un gran sector de la vía nacional, entendiendo que constantemente las elecciones siempre se publicaban los resultados desglosados por mesa, y algo que no ocurrió, en este caso todavía ocurrió la gaceta de la publicación de los resultados por el Consejo Nacional Electoral, son elementos que se pudieron haber negociado en su salida, o para que su salida significara, en este caso, cosas de fondo reales más allá de su salida, y no ocurrieron, y pareciera que los acuerdos que él llega acá, al final los rompe afuera, porque también da una carta al principio donde pareciera dar a entender que se retiraba la política y después a los 3, 4, 5 días ha sido una declaración con respecto a que él va a regresar a Venezuela y va a proclamarse como presidente, cosa que vemos que no va a ocurrir. Entonces, en algún sentido, esos son los elementos que están en la mesa, que son muy importantes abordarlos para poder lograr llegar a un nuevo proceso electoral. ¿Cómo se prepara el sector opositor para las elecciones? Porque la maquinaria del Partido Celestial en Venezuela recibe una instrucción, una orden, y eso sí tiene, que son disciplinados. Ellos tienen sus mecanismos, las elecciones internas y todo, pero tienen sus candidatos definidos. ¿Cómo va a ser la oposición o las oposiciones venezolanas en este caso? Bueno, yo creo que básicamente tienen que construirse espacios de articulación que permitan llegar a ese proceso electoral en general, donde le presenta una alternativa de cambio al venezolano, que es lo que el venezolano quiere y está buscando, pero que también lo motive y que realmente sienta el venezolano que su voto va a ser tomado en cuenta y que su voto no va a ser burlado, porque por todos los elementos que están en la opinión pública, el venezolano puede sentir ahorita que el voto puede ser que no valga la pena. Pero el voto siempre va a valer la pena, es algo que siempre hay que rescatar, es algo que siempre hay que defender. Pero no solamente se tiene que llegar con una proclama a decirle al venezolano que tienes que votar, tienes que llegar a través de acuerdos políticos que tienes que construir en el tiempo, que permitan construir un proceso de normalidad democrática. Porque pareciera, y circunstancias como las actuales que ocurren a nivel internacional con respecto a Venezuela, volvemos otra vez a una etapa de conflicto que no nos beneficia, sino completamente nos perjudica. ¿Y si se puede poner de acuerdo la oposición venezolana con varios nombres, si no lo hizo con un solo nombre por presidente de la república? Al final, en general el venezolano tiene la capacidad real de poder decidir por quién desea votar, esa es la democracia, y yo creo que más allá de que si se ponen o no se ponen de acuerdo los diferentes actores de oposición, el hecho es que el venezolano pueda decidir con la oferta que más represente. Y al final, la construcción del centro político y la moderación es algo que un venezolano hoy está buscando, que al final es la que le puede dar, en este caso, la satisfacción de poder cumplir con un elemento que más le perjudica ahorita, que es el tema de la economía y el tema social, que son los elementos que hoy deben ser abordados como los grandes temas de la vida nacional. El tema de la economía que nos acaba de tocar, ¿cómo nos está afectando internacionalmente todo el tema, por ejemplo, el ataque a Hezbollah en el Líbano, que es uno de los países aliados? Bueno, básicamente vemos cómo está el conflicto ahorita, tanto en Medio Oriente como el conflicto que hay ahorita entre Rusia y Ucrania. Eso evidentemente perjudica e incide directamente en el precio del petróleo. En unos momentos fue hacia una subida del precio del petróleo, ahorita está y parecieron unas perspectivas que va hacia la baja en este caso, y al final Venezuela, su 95% de los ingresos son producto de la industria petrolera. Entonces, es lo que hay que tener muy en cuenta, que todo conflicto internacional, de una u otra forma, va apalancado y tiene una incidencia en el precio del petróleo, y de una u otra manera perjudica, en este caso, la economía nacional. Queremos agradecerle por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Amigos, con nosotros Jorge Barragán, analista político. A ustedes también les queremos agradecer. Hay quienes se conectaron a través de Clase 91.5 FM en el Estado de Aragua y de Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos. Recuerden, todos tienen para conectar con esta conversación a través de nuestra aplicación para iOS o Android. Ahí pueden descargar, lo ven en pantalla, el código de barra para que puedan reponer esta conversación cuando así lo prefieran. Nos despedimos. Que tengan todos feliz día.